Estamos trabajando ya en la última semana de cara a las elecciones del domingo con muchas ganas de que llegue ese día. La verdad que ha sido una campaña sana, una campaña de propuesta donde el gobernador ha recorrido la provincia y el intendente de la capital ha llevado la propuesta a todos los circuitos. Pizuela, uno de los temas que se había planteado en estas últimas horas tiene que ver justamente con los votos, Unión por la Patria. ¿Ha llegado a la confección de los votos? ¿Ya se han entregado los votos que van a ir a las urnas? Sí, así es. Nosotros hace una semana cumplimos con ese trámite de la urna. Nosotros hemos llegado a cumplimentar ese requisito del juzgado federal y en definitiva nosotros estamos ya en la distribución de los votos en el interior. Así que, pero bueno, estamos llegando con todos los plazos que nos requiere el juzgado federal. Bueno, estos días la cuestión también tiene que ver con la pregunta con cómo van a ser los cierres, si se están definiendo o son cuestiones que se van a ir hablando con el correo de los días. Los cierres están hablando, están hablando para ver de hacer una cuestión de un cierre simultáneo, en la capital, a ver la cantidad de colectoras que nosotros tenemos. Así que seguramente en las próximas horas develaremos y llegaremos a un acuerdo con el tema del cierre. Hacía mención en la primera parte de esta entrevista que ha sido una campaña en donde se lo ha visto el gobernador recorrer mucho el interior. No así esta cuestión de tanta publicidad, sino una cuestión más de llegar a la gente, ¿puede ser? Exactamente. ¿Ha sido diferente? Ha sido diferente la estrategia de campaña también, porque nosotros entendemos que el gobernador ha hecho una gestión próspera, una gestión de obra, una gestión de política pública que han llegado a la sociedad y que él refleja en el discurso de campaña todo lo que ha venido haciendo. Así que para nosotros me parece que era menos publicidad y más en cara a cara con la sociedad, tanto el gobernador en la provincia como el intendente Gustavo Sáenz en la capital, así que vienen recorriendo los barrios todos los días. ¿Llegan tranquilos el fin de semana? Estamos en los últimos detalles de la cuestión de la fiscalización, de la distribución de los votos al interior. Estamos trabajando, estamos trabajando y esperemos que sea una jornada cívica donde la gente asista a votar, que eso es lo fundamental.